¡Yes! Una vez más, conectándonos, cielurisimísimas. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme todo. ¿En qué van? ¡Qué padre el filtrerio este! Todos estos filtrajes son la locura. ¿Cuáles son sus favoritos? Bueno, pues para mí este por ahora, porque me pone un poco de cara. ¿Cómo están, cieluras? ¿Qué están haciendo? ¿De qué se está tratando su live? Bueno, como les cuento, me metí al estudio en estos momentos y este, pues todo emocionante. Estoy viendo los requests. ¡Ay, chulada! ¿Qué puede ser este request? ¡No lo puedo yo creer! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, mi amor! ¿Cómo estás? De allí está mi corazón. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi Mario hermoso? Contento, contento de estar aquí conectado con vos y todas. El alma de tantas canciones, de tantas personas, mi amor. No, feliz en medio de tanto caos y esta locura que estamos viviendo. Feliz de poder conectarnos y de llevar cosas bonitas. Está poniéndote en un tripié. Oye, mi amor. A la gente. Pero es que la gente que no sepa quién es... ¡Mario Cáceres! ¡Por favor, conténtate! Bueno, Mario Cáceres, tengo 36 años, soy de Maracaibo, Venezuela. Y soy autor, compositor, cantante, amigo de Thalía y casi nada. Papá de Sebastián y mía, esposo de Karina. Oye, mi amor, eres además, o sea, el brain behind the best songs. ¿Cuáles son las canciones para que la gente sepa qué canciones? Primero que tú, primero que nada, tú y yo hemos montado. ¿Y cuáles otras tienes? Bueno, tenemos, hicimos juntos... Pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Qué canción saco, eh! Sí, junto a otro equipo de muchachos también venezolanos. Felices los cuatro, junto a Servando Primera. Oye, esa de Felices los cuatro, ¿qué es? A ver, vale. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ángelos ¡Qué bruto! Y muchas más, gracias a Dios, ha sido una bendición. Llegué hace poco a Miami y me empezaron a pasar cosas hermosas con la música y aquí estamos, aquí estamos llenando de alegría la gente. Mi amor, y hemos trabajado tú y yo desde hace... O sea, nos conocimos hace cuánto, como dos años y ya. Como dos años, sí. Tuve la oportunidad de estar allá en tu casa y fue un momento maravilloso. Nos conectamos así. Pero ya éramos tú y el loco de Servando. Servando. Que también es igual de loco que tú y yo. Hay que llamar a ese loco también para cuando nos reunimos. ¿Dónde está? O sea, estaría bueno hacer aquí un... Tiene que estar... ¿Cómo se le hace para... Para... ¿Para meter otra gente? No sé. Ay, cariño. Ya, ya no aguantan la Instagram. No aguantan la Instagram más en tú. Eso sí, exacto, exacto, exacto. Oye, platicando. Pero, ¿y ese... ¿Te acuerdas del campamento de... Que hicimos hace dos veranos? Claro. Ahí salió también. Ahí estaba ya Milma Rufo. Y salió también. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! A ver, dale. Hay un... Hay un... Qué ironía. Esa le cita con Carlito, ¿no? Sí. Que la noche pueda unirme con el día ¡Qué bruto! ¡Qué canción! Una hermosura Pero luego, a mí me quedaba altísima Para darle a él su tono Pero cuando era para mi tono A él le quedaba muy bajo Así como un squeeze de los dos Pero linda canción, lindísima El coro, pero ¿cómo va el coro, Flaco? A ver, ahí está el coro ¿Te acuerdas cómo lloramos? No, se fue Y vimos brinco, Yasmil en el piano Empezó a tocar Pero llorábamos O sea, decíamos que no puede ser La melodía que salió, ¿te acuerdas? Exactamente Igual pasó con Con esta canción Que estáis grabando ahora, ¿te acuerdas? En ese mismo campo En ese mismo campo Sí Pero eso fue en agosto de hace ¿De cuándo fue? Hace dos años Hace dos años Hace dos años Y no fue en tu casa Fue en un estudio En los Hamptons por allá Ajá, en los Hamptons Sí, sí, sí Que ustedes se salían en la noche En la playa A andar en la playa Servando y yo no fuimos de noche Para la playa Yo estaba medio asustado Se iban a la playa A andar en bicicleta ¿Puedes cantar un pedacito de ese verso? Para que la gente escuche A ver ¿Por qué? A ver, dice Ya lo pasado No es tan presente ¿Qué pasa en el mundo Que ya no se besa Ni abraza a la gente? Síguela No fue un tornacito Ni un presidente Fuimos todos buscando a los otros Siendo indiferentes Qué cosa tan bella A ver, a ver cómo nos escapamos de este manicomio Y le damos un golpe a la tarde A la noche al demonio Dice Y qué sorpresa Que hoy el mundo está de cabeza Que la gente ya ni se besa Y tú la quita Y yo la quita Y yo la quita por ti Por ti Por ti ¡Qué canción! Y la parte que nos desquiciamos en el video Yo lo grabé del loco Que viva la locura de nosotros Que no se aclare el mundo Y yo tampoco Mejor vamos a hacernos el amor Que viva la locura de nosotros Que no se acabe Y yo tampoco Mejor vamos a hacernos el amor Yo quiero hacerte el amor Hacer que el dolor Después de tus besos Le diga al doctor Que se vaya Que aquí no hace falta Tu amor me juro Que bella Yo quiero hacerte el amor Con esta canción Después de tus besos Decirle al doctor Que se vaya Que aquí no hace falta Tu amor me juro Amén Y que nos jure a todo Y nos libre de Amén Flaco No puede ser ¿Qué canción bien se fue? Chas en los años Sí Fue como una Una profecía La canción No, no, no Flaco Es que te lo juro Que qué canción Ya me la mandaste ayer Y ya la acabo de grabar Yo la estoy esperando Para que saquemos eso pronto Pronto Pero te digo una cosa Flaco O sea Me encerré aquí En un estudio Que tengo en casa Bendito sea Dios Agradecida De esto De tener un espacio En casa Pero no sé yo Cómo moverlo No sabía yo Para que sepan ustedes Que talía no solo es cantante Actriz, bailarina También ingeniero de sonido Ella misma se graba su voz Yo me metí Debajo de esta consola A conectar cables Se juntan las redes sociales Porque mi ingeniero Estaba en su casa Diciéndome Dale Puedes darte un clavado Detrás de la consola Y vuélvemelo a conectar O sea Me dio un intensivo En dos horas Maravilloso Porque la gente Te lo va a agradecer Cuando escuche la canción Plato Plato O sea Lo poquito que hemos hecho Es que está cabrón Te voy a tomar Te voy a echar Nomás la última Zumba ¿Cómo que? No fue un tornado Ni un presidente Fuimos nosotros Culpando a los otros Siendo indiferencia Esa es la verdad Mi amor Y a veces uno Se acababa De este mal Y le daba Un golpe de la verdad No era el demonio Zumba ¡Qué sorpresa! Hoy el mundo está de cabeza Hoy la gente Ya se venda Y yo lo voy a por ti Por ti Por ti ¡Ay qué sorpresa! Hoy el mundo está de cabeza Que la gente Ya se venda Y tú Tú no importa Por mí Por mí ¡Ey! 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 Loco Que viva la locura De nosotros Que no se apague el mundo Yo tanto ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero hacerte el amor Quiero hacerte el dolor Después de tus besos Dígalo por qué Se vaya que aquí no se falta Ya Yo quiero hacerte el amor Esta canción Después de tus besos Decir la atrofia Se vaya de aquí Y aquí no se falta Tu amor me curó Hasta ahí, bravo, bravo Flaco, esta canción No puede ser, Flaco ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vamos a tirar? Pues ya aquí No, ya te voy a mandar Los files de la voz Y ya ahorita tú Pues los organizas A ver qué pasa Pero qué buena canción Para ahorita Mira, y qué bueno Qué maravilla que te gustó Que trabajé el track Porque en medio de todo esto Sabes que no podemos salir Fui a casa de Yasmil Así papado Con un amigo Se llama Antonio Albert De Chile Que acaba de llegar de Chile A probar suerte aquí Y llegó en medio de este caos Y gracias a Dios Lo que logramos hacer Te encantó Y él está muy contento Pobre hombre Que le tocó aquí Le tocó a mi familia Solito Solito Oye mi amor Pero es que está cañona Está linda Sí, está muy sentida Y yo creo que Que es importante Un bonito pensar Que con tus besos Y con el amor Le podamos de verdad Decir a este virus Adiós Pronto Va y va ¿Verdad? Claro que sí Solo con el amor Ya eso lo vamos a pasar Prontiquito El cariño de la gente Que estamos todos cuidándonos A todos Laquito Que eso es lo más Importante Creo que es una prueba Que nos están enviando Y creo que la vamos a pasar Eximido Con el favor de ellos Amén Amén Y cuidarnos Que lo más importante Es lo que estamos haciendo Esto de estar aquí en casita En los huevitos De cada quien Es así Es así Cuidando de lo suyo Y dándole amor a la gente Ay mi amor Qué rico ver ¿Qué otra canción Nos aventamos aquella vez? Ay ya te voy a decir A ver Bueno había una Te acordás de Soledad Hicimos algo Que se llamaba Soledad Soledad Viste Ahora es que hay material ahí Tenemos que conectarlo Conservando No mal Esa sola soledad Tenemos que hacerle Esa sola soledad La idea la comenzamos Observando y yo Ese día En la noche En la playa Que nos fuimos Estamos ahí Viendo Y surgió la idea Y cuando llegamos Y te la cantamos Y empezamos Te acordás Que hicimos una parte De un chanteo Juntos Que Que te encantó Que No me acuerdo como Estaba cabrona Esa canción Está cabrona Esa es muy buena Esa es muy buena Y la de La de Donde hablamos De Pedro Infante La de la serenata A ver ¿Cómo va? Es que hemos hecho Tanta que ya No se acuerda ¿Cómo es que decía esa? No La de Pedro Infante Es la La locura Me vale La de Me vale Dale Dale Me vale ¿Cómo es que va? Ay Ya va Me agarraste en frío No Yo también Es que ya Un lubricantito Ni nada Me la dejas Estiras Tenemos que enseñar Y después Armamos Un live Ahora le vas Luego hacemos Una sesión Te quiero Mi amor No te quiero conectar contigo Igualmente Mi vida Ojalá que la gente Que se conectó También se distraje un poquito Y con la música Le dimos Algo de esperanza Y pendiente Que eso viene por ahí Saludos Mi amor A tu familia A todos Igual A toda la gente Besitos Sigan en su tarde Bye Bye